El Árbol, por María Luisa Bombal Anina Anguita, gran artista mágica, amiga que supo dar vida y realidad a mi árbol imaginado. Dedico el cuento que sin saber qué escribí para ella mucho antes de conocerla. El pianista se sienta tose por prejuicio y se concentra un instante. Las luces en racimo que alumbran la sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor montecino de brasa, al tiempo que una frase musical comienza a subir en el silencio, a desenvolverse, clara, estrecha y juiciosamente caprichosa. Mozart, tal vez, piensa brígida, como de costumbre se ha olvidado de pedir el programa. Mozart, tal vez, o Scarlatti, sabía tan poca música. Y no era porque no tuviese oído ni afición. De niña fue ella quien reclamó lecciones de piano. Nadie necesitó imponérselas, como sus hermanas. Sus hermanas, sin embargo, tocaban ahora correctamente y descifraban a primera vista, en tanto que ella, ella había abandonado los estudios al año de iniciarlos. La razón de su inconsecuencia era tan sencilla como vergonzosa. Jamás había conseguido aprender la llave de Fa. Jamás, no comprendo, no me alcanza la memoria, más que para la llave de Sol. La indignación de su padre, a cualquiera le doy esta carga de un infeliz viudo común, con varias hijas que educar. Pobre Carmen, seguramente habría sufrido por Brígida. Es retardada esta criatura. Brígida era la menor de seis niñas, todas diferentes de carácter. Cuando el padre llegaba por fin a su sexta hija, lo hacía tan perplejo y agotado por las cinco primeras que prefería simplificarse. El día declarándose retardada. No voy a luchar más. Es inútil. Déjenla. Si no quiere estudiar, que no estudie. Si le gusta pasarse en la cocina oyendo cuentos de ánimas, allá a ella. Si le gustan las muñecas a los 16 años, que juegue. Y Brígida había conservado sus muñecas y permanecido totalmente ignorante. Qué agradable ser ignorante. No saber exactamente quién fue Mozart. Desconocer sus orígenes, sus influencias, las particularidades de su técnica. Dejarse solamente llevar por él de la mano. Como ahora. Y Mozart la lleva en efecto. La lleva por un puente suspendido. Sobre un agua cristalina que corre en un lecho de arena rosada. Ella está vestida de blanco. Con un quitasol de encaje complicado y fino como una telaraña. Abierto sobre el hombro. Estás cada día más joven, Brígida. Ayer encontré a tu marido, a tu ex marido, quiero decir, tiene todo el pelo blanco. Pero ella no contesta, no se detiene. Sigue cruzando el puente que Mozart le ha tendido hacia el jardín de sus sueños, de sus años juveniles. Altos surtidores en los que el agua canta. Sus dieciocho años, sus trenzas castañas que desatadas le llegaban hasta los tobillos, su tez dorada, sus ojos oscuros tan abiertos y como interrogantes, una pequeña boca de labios carnosos, una sonrisa dulce y el cuerpo más liviano y gracioso del mundo. En qué pensaba, sentada al borde de la fuente, en nada. Es tan tonta como linda, decían, pero a ella nunca le importó ser tonta ni planchar en los bailes. Una a una iban pidiendo en matrimonio a sus hermanas. A ella no la pedía nadie. Mozart ahora le brinda una escalera de mármol azul por donde ella baja entre una doble fila de lirios de hielo y ahora le abre una verja de barrotes con puntas doradas para que ella pueda echarse el cuello de Luis, el amigo íntimo de su padre. Desde muy niña, cuando todos la abandonaban, corría hacia Luis. Él la alzaba y ella le rodeaba el cuello en los brazos, entre risas, que eran como pequeños gorbojeos, y besos que le disparaban aturdidamente sobre los ojos, la frente y el pelo, ya entonces canoso. Es que nunca había sido joven. Como una lluvia desordenada, eres un collar, le decía Luis. Eres como un collar de pájaros. Por eso se había casado con él, porque al lado de aquel hombre, solemne y taciturno, no se sentía culpable de ser tal cual. Era. Tonta, juguetona y perizosa. Si ahora que han pasado tantos años, comprende que no se había casado con Luis por amor. Sin embargo, no atina a comprender por qué se marchó ella un día de pronto. Pero es aquí que Mozart la toma nerviosamente de la mano, y arrastrándola en ritmo segundo a segundo, más apremiante la obliga a cruzar el jardín en sentido inverso. Al haberla despojado del quitasol y de la falta transparente, le cierra la puerta de su pasado, con un acorde dulce y firme a la vez, y la deja en una sala de conciertos. Vestida de negro, aplaudiendo maquinalmente en tanto crece la llama de las luces artificiales. De nuevo la penumbra y de nuevo el silencio percursoso. Y ahora Beethoven. Empieza a remover el oleaje tibio de sus notas, bajo una luna de primavera. ¡Qué lejos se ha retirado al mar! Brígida, se interna playa adentro hacia el mar, contraído. Allá lejos, trefulgante y manso, pero entonces el mar se levanta. Crece tranquilo, viene a su encuentro. La envuelve con suaves olas. La va empujando, empujando por la espalda hasta hacerle recostar la mejilla sobre el cuerpo de un hombre. Y se aleja dejándola olvidada sobre el pecho de Luis. Luis, no tienes corazón, no tienes corazón, solía decirle a Luis. Latía tan adentro el corazón de su marido que no podía verlo sino rara vez y de modo inesperado. Nunca estás conmigo. Cuando estás a mi lado, protestaba en la cova, cuando antes de dormirse, él abría ritualmente los periódicos de la tarde. ¿Por qué te has casado conmigo? Porque tiene los ojos de venadito asustado, contestaba él. Y la besaba, y ella subidamente alegre, recibía orgullosa sobre su hombro el peso de su cabeza. ¡Oh, ese pelo plateado y brillante de Luis! Luis, nunca me has contado de qué color era exactamente tu pelo. Cuando eras chico, y cuando me has contado tampoco lo que dijo tu madre, cuando te empezaron a salir canas a los 15 años. ¿Qué dijo? Se rió y lloró, y tú estabas orgulloso o tenías vergüenza. Y en el colegio tus compañeros te decían, cuéntame Luis, cuéntame. Mañana te contaré, tengo sueño, brígida, estoy muy cansado, apaga la luz. Inconscientemente, él se apartaba de ella para dormir. Y ella inconscientemente, durante la noche entera, perseguía el hombro de su marido. Buscaba su aliento, trataba de vivir bajo su aliento, como una planta enterrada y sedienta, que alarga su rama en busca de un clima propicio. Por las mañanas, cuando la mucama abrió las persianas, Luis ya no estaba a su lado. Se había levantado sigiloso. Y sin darle los buenos días por temor al collar de pájaro que se obstinaba en retenerlo fuertemente por los hombros, cinco minutos, cinco minutos nada más. Tu estudio no va a desaparecer porque te quedes cinco minutos más conmigo, Luis. Sus despertares, ¡ah, qué triste sus despertares! Pero era curioso. Apenas pasaba a su cuarto de vestir, su tristeza se disipaba como por encanto. Un oleaje bulle, bulle muy lejano. Murmura como un mar de hojas. ¿Es Beethoven? No, es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir. Le bastaba entrar para que sintiese circular en ella una gran sensación bien hechora. Y qué calor hacía siempre en el dormitorio, por las mañanas. Y qué luz, cruda. Aquí en cambio en el cuarto de vestir, hasta la vista descansaba y se refrescaba. Las cretonas desvaídas, el árbol que desenvolvía sombras como de agua quitada, y fría por las paredes. Los espejos se desdoblaban el follaje y se ahuecaban en un bosque infinito y verde. Qué agradable era ese cuarto. Parecía un mundo sumido en un acuario. Cómo parloteaba ese inmenso gomero. Todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él. Era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente, que desde un costado de la ciudad se despeñaba directamente al río. Estoy ocupado. No puedo acompañarte. Tengo mucho que hacer. No alcanzo a llegar para el almuerzo. Hola. Sí estoy en el club. Un compromiso. Coma y acuéstate. No sé. No sé. Más vale que no me espere, Brígida. Si tuviera amigas, suspiraba ella, pero todo el mundo se aburría con ella. Si trataba de ser un poco menos tonta, pero como ganar de un tirón tanto terreno perdido era difícil. Para ser inteligente hay que empezar desde chica. ¿No es verdad? A sus hermanas, sin embargo, los maridos la llevaban a todas partes. Pero Luis, ¿por qué no había de confesárselo a sí misma? Se avergonzaba de ella, de su ignorancia, de su timidez. Y hasta de sus dieciocho años. ¿No le había pedido acaso que dijera que tenía por lo menos veintiuno, como si su extrema juventud fuera de ellos, en ellos una tara secreta? Y de noche, qué cansado, se acostaba siempre. Nunca la escuchaba del todo. Le sonreía. Eso sí, le sonreía con una sonrisa que ella sabía maquinal. La colmaba de caritias de las que él estaba ausente. ¿Por qué se había casado con ella? Para continuar una costumbre, tal vez para estrechar la vieja relación de amistad con su padre. Tal vez la vida consistía para los hombres en una serie de costumbres consentidas y continuas. Si alguna llegaba a quebrarse, probablemente se producía el de la barra justa, el fracaso, y los hombres empezaban entonces a errar por las calles de la ciudad. A sentarse en los bancos, en las plazas, cada día por vestido y con la barba más crecida. La vida de Luis, por lo tanto, consistía en llevar una ocupación cada minuto del día. ¿Cómo no haberlo comprendido antes? Su padre tenía razón al declararla retardada. Me gustaría ver nevar alguna vez, Luis. Este verano te llevaré a Europa, y como ya es invierno, podrás ver nevar. Ya sé que es invierno en Europa, cuando aquí en el verano tan ignorante no soy. A veces como para despertarlo el arrebato del verdadero amor. Ella acertaba sobre su marido y lo cubría de besos, llorando, llamándolo. Luis, Luis, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Nada, ¿por qué me llamas de ese modo entonces? Por nada, por llamarte. Me gusta llamarte. Y él sonreía, acogiendo con benevolencia aquel nuevo juego. Llegó el verano, su primer verano de cazada. Nuevas ocupaciones, accedieron a Luis a ofrecerle el viaje prometido. Brígida, el calor va a ser tremendo. Este verano en Buenos Aires, este verano en Buenos Aires, ¿por qué no te vas a la estancia con tu padre? ¿Sola? Yo iré a verte todas las semanas, de sábado a lunes. Ella se había sentado en la cama, dispuesta a insultar, pero en vano buscó palabras y dientes que gritarle. No sabía nada, nada, ni siquiera insultar. ¿Qué te pasa? ¿En qué piensas, Rígida? Por primera vez, Luis había vuelto sobre sus pasos y se inclinaba sobre ella, inquieto, dejando pasar la hora de llegar a su despacho. Tengo sueño, había aplicado Brígida puerilmente mientras escondía la cara en las almohadas. Por primera vez, él la había llamado desde el club a la hora de haber muerto, pero ella había rehusado salir el teléfono, escrimiendo rabiosamente el arma aquella que había encontrado sin pensarlo, el silencio. Esa misma noche, comía frente a su marido sin levantar la vista, contraído a todos sus nervios. Todavía estás enojada, Rígida, pero ella no quebró el silencio. Bien sabes que te quiero, collar de pájaros, pero no puedo estar contigo a toda hora. Soy un hombre muy ocupado. Se llega a mi edad, he hecho un esclavo de mil compromisos. ¿Quieres que salgamos esta noche? No, ¿quieres? Paciencia, dime. Llamó Roberto desde Montevideo. ¡Qué lindo traje! ¿Es nuevo? Es nuevo, Rígida, contesta, contéstame. Pero ella tampoco esta vez quebró el silencio. Y enseguida lo inesperado, lo asombroso, lo absurdo. Luis, que se levanta de su asiento, tira violentamente las servilletas sobre la mesa y se va de la casa dando portazos. Ella se había levantado a su vez atónita, temblando de indignación, por tanta injusticia. Y yo, yo, y yo, murmuraba desorientada. Yo que durante casi un año, cuando por primera vez me permito un deproche. Ah, me voy, me voy hasta la misma noche. No volveré a pisar nunca más esta casa. Y habría con furia los armarios de su cuarto de vestir. Tiraba desatinadamente la ropa al suelo. Fue entonces cuando alguien o algo golpeó los cristales de la ventana. Había corrido, no supo ni cómo, ni con qué insólita valentía hacia la ventana. La había abierto. Era el árbol, el gomero, que un gran soplo de viento agitaba al que golpeaba con sus ramas. Los vidrios, el que la requería desde fuera, como para que la viera retorcerse. Echa una impetuosa llamarada negra bajo el cielo encendido de aquella noche de verano. Un pesado aguacero no tardaría en rebotar contra sus frías hojas. ¡Qué delicia! Durante toda la noche, ella podría oír la lluvia, azotar, escurrirse por las hojas del gomero, como por los canales de mil goteras fantasiosas. Durante la noche, oiría crujir y gemir el viejo tronco del gomero contándole de la intempedie, mientras que ella se acurrucaría voluntariamente, friolentamente, entre las sábanas del amplio lecho muy cerca de Luis. Puñado de perlas que llueven a chorros sobre un techo de plata. Chopin. Estudio de Federico Chopin. Durante cuántas semanas se despertó de pronto muy temprano. Apenas sentía que su marido, ahora también, él, hostiladamente callados, había escurrido del lecho. El cuarto de vestir, la ventana abierta de par en par. Un olor a río y a un pasto flotando en aquel cuarto bien hechor. Y los espejos velados por un halo de neblina. Chopin y la lluvia que se resbala por las hojas del gomero. Un olor a río y a un pasto flotando en aquel cuarto bien hechor. Y los espejos velados por un halo de niebla. Chopin y la lluvia que se resbala por las hojas del... ¿Qué hacer en verano cuando llueve tanto? Quedarse al día entero en el cuarto fingiendo una convalescencia o una tristeza. Luis había entrado timidamente una tarde, se había sentado muy tieso. Hubo un silencio. ¿Brígida, entonces, es cierto? ¿Ya no me quieres? Ella se había alegrado de golpe estúpidamente. Puede que hubiera gritado, no, no. Te quiero, Luis, te quiero. Si él le hubiera dado tiempo. Si no hubiese agregado casi de inmediato con su calma habitual. En todo caso, no creo que nos convenga separarnos, Brígida. Hay que pensarlo mucho. En ella los impulsos se abatieron tan bruscamente como se había precipitado aquel exaltarse inútilmente. Luis la quería con ternura y medida. Si alguna vez llegara a odiarla, la odiaría con justicia y prudencia. Y eso era la vida. Se acercó a la ventana, apoyó la frente contra el vidrio glacial. Allí estaba el gomero recibiendo serenamente la lluvia que le golpeaba tranquilo y regular. El cuarto se inmovilizaba en la penumbra, ordenado y silencioso. Todo parecía detenerse eterno y muy noble. Eso era la vida. Y había cierta grandeza en aceptarla así, mediocre, como algo definitivo, irremediable, mientras del fondo de las cosas parecía rotar y subir una melodía de palabras graves y lentas que ella se quedó escuchando siempre, nunca. Y así pasan las horas, los días y los años. Siempre, nunca. La vida, la vida. Al recobrarse cayó en cuenta que su marido se había escurrido del cuarto. Siempre, nunca. Y la lluvia, secreta al igual, continuaba susurrando en Chopin. El verano deshojaba su ardiente calendario. Caían páginas luminosas y encehuesadoras, como espadas de oros, y páginas de una humedad malsana, como el aliento de los pantanos. Caían páginas de furiosa y breve tormenta, y páginas de viento caluroso, del viento que trae el clavel del aire y lo cuelga del inmenso gomero. Algunos niños solían jugar al escondite entre las enormes raíces convulsas que levantaban las baldosas de la acera y el árbol se llenaba de risas y de cuchicheos. Entonces ella se asomaba a la ventana y golpeaba las manos. Los niños se disparzaban asustados, sin reparar en su sonrisa, de niña que a su vez deseaba participar en el juego. Solitaria, permanecía largo rato acordada en la ventana, mirando el oscilar del follaje. Siempre corría alguna risa en aquella calle, que se despeñaba directamente hasta el río. Y era como hundir la mirada en un agua movediza o en el fuego inquieto de una chimenea. Una podía pasarse de ir a horas muertas. Batía de todo pensamiento, atontada de bienestar. Apenas el cuarto empezaba a llenarse del humo, del crepúsculo, ella encendía la primera lámpara. Y la primera lámpara resplandecía en los espejos. Se multiplicaba como una luciérnaga, deseosa de precipitar la noche. Y de noche a noche dormitaba junto a su marido, sufriendo por rachas. Pero cuando su dolor se compensaba hasta herirla, como un puntazo, cuando la asediaba un deseo imperioso de despertar a Luis para pegarle o acariciarlo, se escurría de puntillas hacia el cuarto de vestir y abría la ventana. El cuarto se llenaba instantáneamente de discretos ruidos y discretas presencias de pisadas misteriosas, de aleteos, de sutiles chasquidos vegetales, del dulce gemido de un grillo escondido bajo la corteza del gomero sumido en las estrellas de una calurosa noche estival. Su fiebre decaía a medida que sus pies desnudos se iban hilando. Poco a poco, sobre la esfera, no sabía por qué le era tan fácil sufrir en aquel cuarto. Melancolía de Chopin engranado, un estudio tras otro engranando, una melancolía tras otra, imperturbable. Y vino el otoño. Las hojas secas devoloteaban un instante antes de rodar. Sobre el césped del estrecho jardín, sobre la acera de la calle, en pendiente. Las hojas se desprendían y caían. La cima del gomero permanecía verde, pero por debajo del árbol enrojecía. Se ensombrecía, como el forro gastado de una suntuosa capa de baile. Y el cuarto parecía ahora sumido en la copa de oro triste. Echada sobre el diván, ella esperaba pacientemente la hora de la cena. La llegada improbable de Luisa había vuelto a hablarle. Había vuelto a ser una mujer, sin entusiasmo y sin mira. Ya no lo quería, pero no sufría por el contrario. Se había apoderado de ella una inesperada sensación de plenitud, de placidez. Ya nadie ni nada podría herirla. Puede que la verdadera felicidad esté en la convicción de que se ha perdido irremediablemente la felicidad. Entonces empezamos a movernos por la vida sin esperanzas ni miedos. Capaces de gozar por fin todos los pequeños goces que son los más perturbables. Un estruendo feroz luego, una llamarada blanca que la echa hacia atrás, toda temblorosa. ¿Es el entreacto? No, es el gomero. Ella lo sabe, le habían abetido de un solo hachazo. Ella no pudo ir los trabajos que empezaron muy de mañana. Las raíces levantaban las baldosas de la acera y entonces, naturalmente, la comisión de vecinos, escandilada, se ha llevado las manos a los ojos. Cuando recobra la vista, se encortó a Remi de a su alrededor. ¿Qué mira? La sala de concierto bruscamente iluminada. La gente que se dispersa. No ha quedado aprisionada en las redes de su pasado. No puede salir del cuarto de vestir de su cuarto de vestir invadido por una luz blanca aterradora. Era como si hubieran arrancado el techo de cuajo. Una luz cruda entraba por todos lados, se le metía por los poros. La quemaba de frío y todo lo veía a la luz de esa fría luz. Luis, su cara arrugada, sus manos que surcan gruesas venas desteñidas y las cretonas de colores chillones. Despavorida, ha corrido hacia la ventana. La ventana abre ahora directamente sobre una calle estrecha, tan estrecha que su cuarto de estrella, casi contra la fachada de un rascacielos deslumbrante. En la planta baja, vedrillas y más vedrillas llenas de frascos. En la esquina de la calle, una hilera de automóviles alineados, frente a una estación de servicio pintada de rojo. Algunos muchachos en mangas de camisa patean una pelota en medio de la calzada. Y toda aquella fealdad habían dado en sus espejos. Dentro de sus espejos, había ahora balcones de níquel y trapos colgados y jaulas con canarios. Le habían quitado su intimidad, su secreto. Se encontraba desnuda en medio de la calle, desnuda junto a su marido viejo que le volvía la espalda para dormir. Que no le había dado hijos. No comprende cómo hasta entonces no había deseado tener hijos. Cómo había llegado a conformarse a la idea de que iba a vivir sin hijos toda su vida. No comprende cómo pudo soportar durante un año esa risa de Luis. Esa risa demasiado jovial. Esa risa postiza de hombre que se ha adiestrado en la risa porque es necesario reír en determinadas ocasiones. Mentira. Eran mentiras su resignación y su serenidad. Quería amor. Sí, amor. Y viajes y locuras. Y amor, amor. Pero, Brígida, ¿por qué te vas? ¿Por qué te quedabas? Había preguntado Luis. Ahora habría sabido contestarle. El árbol, Luis. El árbol. Han derribado el gomero. María Luisa Bombal. Nació en Viña del Mar, Chile, en 1910. En 1922 se traslada con su familia a París. Realiza estudios en la Sorbonne, donde presenta una tesis sobre el prósper de Mariné. En 1931 regresa a Chile y de ahí en 1933 se traslada a Buenos Aires, donde publica sus primeros cuentos en la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, revista de la que también fue colaborador Jorge Luis Borges. María Luisa Bombal es autora de tres novelas breves, La amortajada, 1938, La última niebla, 1935 y La historia de María Griselda, y cuatro cuentos cortos, El árbol, Las islas nuevas, Trenzas y Los secretos. Nada más le bastó para ubicarse como punta de lanza de la literatura sudamericana. Al igual que Borges juega con la realidad y la fantasía, y en sus obras es difícil distinguir cuándo está hablando lo real, cuándo lo fantástico. Contraspone María Luisa Bombal el terreno de la magia y del sueño de un mundo femenino con la brutalidad de un cierto mundo masculino. La belleza de sus obras y la imaginación, aparte que exploró María Luisa Bombal en sus textos, hacen exclamar el célebre autor argentino Jorge Luis Borges. No se ha escrito ni se escribirá prosa semejante. Se devolvió a la distancia en la década de 1980. En 1944 María Luisa emigró a los Estados Unidos. En 1970, tras la muerte de su marido, regresa a Chile, donde fallece el 6 de mayo de 1980, desapareciendo así una de las grandes voces de la narrativa hispanoamericana.